Son las 7.48 y es con gran satisfacción que recibimos en RPP al doctor en Ciencia Política, Eduardo Darlán, profesor de la Universidad Católica. Yo he leído con mucho placer su libro, aunque lleva un título un poquito provocador, El páramo reformista, un ensayo pesimista sobre la posibilidad de reformar el Perú. Y debo decir que es la primera vez que leo un libro de un científico social peruano que en realidad gira en torno a una metáfora elaborada por un poeta, en este caso Mario Montalbetti. Y veo que poco a poco hacia el final usted se avanza a ser un poquito más explícito sobre algunos temas. Y cito, no es mi intención convencerlos, pero creo que a los países de ingreso medio que les va mejor en términos de servicios sociales, como Uruguay o Costa Rica, son los que han encontrado un balance socialdemócrata entre Estado y mercado. Y entonces, la pregunta que se me planteó cuando leí esto, así formulado, es ¿por qué no ha existido nunca un partido socialdemócrata en el Perú? Es cierto que el APRA tenía vocación a hacerlo, pero optó por otras estrategias. Pero lo que usted constata a lo largo de este ensayo pesimista, pero en fin, alentador al mismo tiempo, es que no ha habido en la derecha una corriente liberal real, ni en la izquierda una corriente socialdemócrata. ¿Por qué esto es así en el Perú? Bueno, no es solo el Perú. En varios países andinos es muy difícil surgimiento de partidos como ese. Creo que tiene que ver por la enorme desigualdad, la fragmentación de intereses. Para que haya una socialdemócrata muchas veces se requiere una clase media y unos sindicatos sobre los cuales se construya esa socialdemocracia y también con ciertos valores democráticos, que es un combo complicado en sociedades como la nuestra. Eso no quita, sin embargo, que en varios países de América Latina haya habido izquierdas que se han aproximado a una socialdemocracia. En Uruguay, en Chile, Costa Rica es un caso muy interesante también de inclusión, de ideas que tengan ese balance democrático y social. Con un partido que era hermano del APRA, ¿no? Por lo demás. Sí, el APRA era nuestra promesa socialdemócrata en algún momento, ¿no? Estuvo por algunos arranques más populistas en ciertos momentos, luego una derechización más social que ideológica tal vez, pero fuerte. Y luego lo de ahora es algo extraño, porque uno esperaría... Alan García juega un poco la carta socialdemócrata en los ochentas, pero con muy malos resultados económicos y de gobierno, con lo cual no consolida ese espacio. Y uno es desesperado, ¿no?, viendo la cosa en perspectiva, que el García que le gana a Ollanta tenía un enorme capital y mandato para un gobierno tirado para ese lado, resolviendo problemas sociales, fortaleciendo... Pero digamos que el encargo le quedó muy grande, ¿no? Fue un García que más bien se juntó, creo, con el grupo que le daba más tranquilidad, fue hacia la derecha, y más bien que el socialdemócrata desarrolla ese discurso del perro del hortelano, que creo que ha sido muy dañoso, ¿no?, para justamente balancear el país. Era un momento clave para balancear el país y creo que no se hizo. Ahora, su libro está marcado por la interrogación sobre los actores que se oponen al cambio, a la reforma, pero en general al cambio. Y usted dice que hay tres tipos de actores políticos diferentes que confluyen en ser una inercia del no cambio. Los conservadores populares, los libertarios criollos y los izquierdistas dogmáticos. ¿Qué queda fuera de esos tres campos, señor Darugán? Más que una invitación a criticar estos tres actores, que son bien criticados en el libro, no voy a negar eso, es pensar un poco más en derechas que aprendan los límites de estos discursos, no sé, el del conservadorismo popular o el del libertarismo criollo, ¿no?, que es esta receta de mercado que cada cierto tiempo nos lo recuerda un joven iluminado, ¿no?, de que el Estado es una porquería y lo privado es bueno, ¿no? Entonces es una invitación también a la izquierda a ver los límites de ese dogmatismo que mezcla una cosa muy extraña, ¿no?, un estructuralismo hiperpesimista de este país es controlado, gobernado por estos grandes poderes, pero de pronto, de alguna manera, si yo llego al poder, esto puede cambiar en forma drástica, ¿no? Y eso limitando, pues, y no reconociendo los problemas más estructurales para quien sea que gobierne. Entonces es una invitación, si quieres, a derechas e izquierdas a pensar esto y reformular su visión y su relación con las reformas. Y, por supuesto, también habla de los reformismos latinoamericanos, ¿no?, que los han habido en el Perú en algún momento, fue acción popular en su momento reformista, pero que le quedó corto el momento, ¿no? También fue una pregunta interesante, ¿por qué en el Perú nosotros hablamos de socialdemocracia? Pero también, ¿por qué estos momentos reformistas, ¿no?, Bustamantes, Acción Popular, también se quedan cortos, ¿no? Hay unos límites muy grandes también a lo que pueden hacer, ¿no? Ahora, el libro suyo que está publicado este mes, en mayo, se nota que usted dice que fue comenzado a ser escrito antes de la pandemia y llega hasta la salida de Vizcarra, la vacancia, ¿no? Pero no previó usted para nada en un fenómeno como el de Castillo, es decir, el de una izquierda radical. Bueno, en el libro están mencionados los actores, que los hemos visto en la elección, en primera vuelta, ¿no? El libro termina antes, ¿no? Está el izquierdista dogmático, que creo que está representado por Castillo, está el conservadurismo popular, que es Fujimori, y de alguna manera de Soto y algunos de sus congresistas son estos libertarios que todavía tienen cierta presencia política, más allá de los think tanks y de algunos órganos de prensa, ¿no? O lampadias, cosas como esas, ¿no? Pero creo que hay algo que no... Yo creo que hace tiempo las ciencias sociales peruanas sí dicen que hay un voto grande que vota por reformas fuertes y que ese voto viene del sur y del centro. Esta vez, varios decíamos que ese voto parece que no se está dando, ¿no? Pero eso creo que la misma predicción es que se puede dar. Estaba presente la idea de... Se está dividiendo entre Verónica, Johnny Lejano, y ahí está emergiendo Castillo, ¿no? Al final, uno capturó todo ese voto, ¿no? Entonces, creo que eso está desde Alberto Vergara, en el 2007, me parece, que publica este libro sobre las elecciones peruanas, el surgimiento de Ollanta, pero también está desde mucho tiempo atrás, ¿no? Sobre las divisiones de economía política entre el Ande y la costa y cómo eso lleva a posiciones políticas muchas veces en choque y divergente, ¿no? Por otra parte, yo he leído también un artículo que ha publicado hace unos días en la revista Idepuc, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica, en la que usted aborda de frente la situación electoral frente a la segunda vuelta. Y dice que Keiko Fujimori y Pedro Castillo difieren en su visión económica, porque uno postula un cambio radical y la otra postula la defensa del modelo económico. Pero que, sin embargo, están de acuerdos ambos en su falta de respaldo a la democracia y al valor de las instituciones. Explíquenos por qué cree usted que ambos coinciden en esas dos graves carencias. Que es además una invitación a pensar por qué ninguno de los dos ha buscado ese tipo de votantes o ese tipo de ideas, ¿no? En el caso del Estado, cuando uno lee el plan de gobierno de Keiko Fujimori, lo que encuentra es una defensa del Estado de los 90, que creo es un Estado que nos llevó a muchos de los problemas actuales. Esta idea de macroeconomía controlada, poca visión de diversificación productiva, otro tipo de relación con la educación, con la ciencia, con la tecnología, y una suerte de distribución hacia abajo a través del Ministerio de la Presidencia. Hay una añoranza de ese Estado y creo que es un gravísimo error no darse cuenta que ese tipo de modelo nos ha traído a muchos los problemas actuales. A mí me da risa un poco cuando la gente dice que el modelo está bien, pero la política está mal. No, pues los modelos de desarrollo engarzan política y economía, no es una dimensión separada. Justamente mucho de lo que le ha faltado al Perú es pensar mucho más lo que es la infraestructura, las políticas sociales, el fortalecimiento del Ministerio de Educación, de Salud, pensar la diversificación productiva de otra manera para que genere más empleo. Entonces, no es un modelo que se desligue. Lo político está bien y lo otro está mal. Hay un problema porque no se está engarzando. Y por el lado de Pedro Castillo... Sí, quería preguntarle algo sobre él porque me llamó mucho la atención que no respeta el pluralismo en la sociedad porque tiene una idea del pueblo con una voz que él interpreta y en nombre de la cual él actúa. Y en consecuencia, no respeta tampoco el pluralismo de la prensa. Me interesa que... En el caso de Castillo hay este discurso populista que se traslada al Estado en forma bien preocupante. Es la idea... Esto ha funcionado mal porque el pueblo no ha llegado al poder. Si el pueblo llega al poder, el Estado, que no funciona bien por sus amarres, egoísmos, defensa de intereses de clase, comenzará a funcionar. Y eso es un error gravísimo, ¿no? Pensar que no más pobres en un país rico es no reconocer que no somos todavía un país rico, que se requiere un Estado que tenga un montón de dimensiones de autonomía, precisamente de distancia de los políticos en muchos casos, de fortalecimiento de instituciones, de reforma del Estado que justamente regule también a esos grupos de interés con los de que Castillo está más cerca, ¿no? Los grupos de interés no son solamente los grandes poderes económicos, son también sindicatos o sectores que tienen una idea de cómo trabajar los sectores en su interés o la no regulación. Entonces, en Castillo tampoco, y diría, no hay una visión de Estado. Es una visión de poder, pero no hay una visión de Estado y creo que es importante que esto se discuta porque el día 28 de julio vamos a tener un gobierno que va a tener que lidiar con los enormes problemas con los que estamos ahora y este tipo de visiones pues simplifican y distraen lo que son las enormes responsabilidades que tenga quien vaya a gobernar. Muchas gracias por prevenirnos por si hiciera falta de las responsabilidades entre las cuales estamos. Muchas gracias por sus explicaciones y felicitaciones por el libro que hay que decir ha sido publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Católica con una carácter también original para las ciencias sociales. De Andrea Lertora, sí, muy bonita. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Y muy buenas noches.